Música 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 Parece ubicuo en los medios de comunicación Pero de donde surgió este término? No voy a te dar una pregunta Las fake news o noticias falsas son un producto pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales cuyo objetivo es la desinformación deliberada o el engaño. Las fake news no tienen ninguna base en hechos, pero se presentan como objetivamente precisas. Aunque el concepto de fake news ha existido desde el origen de los portales de noticias, el término se popularizó durante la campaña presidencial de Donald Trump, quien comenzó a usar este término para describir la cobertura de prensa negativa de su presidencia. Para identificar las noticias falsas, se recomienda revisar la fuente o legitimidad del portal de noticias y así asegurarse de no estar viendo fake news. Buenos días, a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes les damos la bienvenida. Este video lo prepararon estudiantes del Departamento de Medios y Cultura Digital y es una forma de introducir el evento de hoy, en el que queremos agradecer de todo corazón la presencia de dos muy queridas amigas, muy, muy importantes intelectuales en el mundo hispanoamericano y ambas consejeras de la Cátedra Alfonso Reyes. Bienvenidas, Amelia Valcárcel y Beatriz Pastor. Y para moderar este evento le hemos pedido a nuestro querido colega, profesor del Tecnológico de Monterrey y distinguido periodista de la ciudad, Aurelio Collado, que modere el evento. Adelante. Gracias, pues un verdadero honor tener la oportunidad de, a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, es presentarles a dos personalidades de la cultura contemporánea, hablando de un tema que nos ocupa y nos preocupa de forma reciente, pero entenderemos más adelante que esto no es un fenómeno tan reciente. Permítanme presentarles primero a Beatriz Pastor, ella es catedrática española, es hispanista y profesora de literatura comparada en Dartmouth College. Su trabajo de investigación se especializa en literatura contemporánea de América Latina y literatura de la conquista. Es autora de Discursos Narrativos de la Conquista, Mitificación y Emergencia, ganadora también del Premio Casa de las Américas en 1983 y de El Jardín del Peregrino, ensayo sobre el pensamiento utópico latinoamericano de 1492 a 1695. Cuenta con una amplia trayectoria académica que ha desarrollado en las universidades de Minnesota y en Dartmouth. Ha sido profesora invitada en Stanford y en la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de numerosas asociaciones internacionales, pertenece al comité de redacción de la revista de crítica literaria latinoamericana y al proyecto del equipo de investigación en estudios culturales trasatlánticos. Es fundadora y directora del Instituto de Investigación para América Latina y también consejera de la Cátedra Alfonso Reyes. Beatriz, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Es un placer. Les presento ahora a Amelia Valcárcel. Ella es filósofa española, fue directora de la revista Leviatán, es miembro del jurado del Premio Príncipe de Asturias, actualmente es consejera de Estado y vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado. Entre 1993 y 1995 fue consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del gobierno del Principado de Asturias. Es autora de más de una decena de libros, 50 capítulos en obras colectivas y más de 100 artículos. Ha sido dos veces finalista del Premio Nacional de Ensayo con los libros Hegel y la Ética y del Miedo a la Igualdad. Ha publicado también Sexo y Filosofía, La Política de las Mujeres, Ética contra Estética, Los Desafíos del Feminismo ante el Siglo XXI, Pensadoras del Siglo XX y Ética para un Mundo Global. Sus libros más recientes son Hablemos de Dios, en colaboración con Victoria Camps, y también Feminismo en el Mundo Global y la Memoria y el Perdón. En 2015 fue incluida en la lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, elaborada por ExGlobal de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE. En 2016 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, otorgada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de España. Y es también consejera de la Cátedra Alfonso Reyes. Bienvenida, Amelia. Como siempre, un placer. Muchas gracias. La mecánica que hemos establecido para compartir con ustedes esta mañana consiste en cederle la palabra, lo haré primero con Amelia Valcárcel y posteriormente con Beatriz Pastor. Ellas se han coordinado sus intervenciones para hacer de esto una presentación ágil y posteriormente procederemos a pasar un par de preguntas a ambas y, desde luego, si tenemos la oportunidad y el equipo nos lo permite, recibir algunas preguntas de ustedes. Si eres tan amable, Amelia, de tomar la palabra, estamos a tus órdenes. Sin duda. Muy buenos días. Espero que se me oiga bien, pero también quiero pedirles disculpas porque me he conseguido acatarrar nada más llegar. Y tengo la voz un poco tomada, eso hace que quizá a veces no me puedan entender muy bien. Haré un esfuerzo, pero esto es todo lo que hay y con esto tengo que andar porque no da para más. Además, no crean que esta afición que ustedes tienen en esta hermosa ciudad, por lo demás, a pasar frío en los lugares públicos, que es una afición muy fuerte que yo ya vengo testando varias veces, ayuda mucho al mantenimiento de este asunto. Porque en este momento, en serio, ¿qué estamos? ¿A unos 19 grados? Seguro. Eso en mi pueblo ya está pasando, pero de una manera natural. Ustedes lo hacen cultivadamente, que tiene más mérito. Vamos a ver, el asunto que nos convoca es hablar de un tema que, en efecto, parece más reciente de lo que es, lo que ahora llamamos fake news. Cuando veníamos hacia acá, Beatriz y yo, y también veníamos hablando de si realmente hay una buena traducción a la lengua castellana de fake news. Y no se nos ocurría ninguna, porque no son bulos, el bulo se sabe como no son rumores falsos, son directamente noticias construidas falsas. Al final, acabaremos utilizando fake news, porque es mucho más rápido que decir noticias construidas falsas. El asunto es, todo esto tiene que ver con un nuevo nombre que aparece en el vocabulario corriente del periodismo hace un par de años, yo, cuando más lo empecé a oír, y que sin duda ustedes conocen e incluso utilizan el término posverdad. Y más, cuando se llama a Seiya y se dice, es que vivimos un mundo distinto, en realidad vivimos en el mundo de la posverdad. El mundo anterior, fuera el que fuere, ya está, ha discurrido, ya no está, y nos tenemos que acostumbrar a una nueva manera de habitar el mundo, que es un mundo en que la verdad no importa tanto, la verdad no importa tanto, quiere decir, estamos en un post de la verdad. Esto nos tiene que sonar porque llevamos de post los últimos 30 años. Primero ya éramos postmodernos y ahora somos postverdaderos y luego también somos postcoloniales y no sé cuántas cosas más somos post. Post viene a ser una preposición que habla de demasiadas cosas. Entonces, nunca sabes si tienes que analizar en serio qué significa postverdad o tienes que creer que simplemente se trata de un término epocal. Es decir, ustedes incluso los que tengan ya de 30 años por arriba conocen algún término epocal. Son esos términos que salen, se usan una década y luego desaparecen. Desaparecen. Durante el tiempo de su vigencia son, parecen muy interesantes, parecen explicar muchas cosas y cuando desaparecen se van a la cima del olvido del que no vuelven a salir a no ser que alguien de la Real Academia de la Lengua lo rescate para un uso generalmente estrafalario. Pero si no es así, se pueden ir. Postverdad es uno de estos términos. Ante cualquier término que aparece, video et arqueo, que es una sentencia latina antigua y sumamente respetable. Video et arqueo. Ver y desconfiar un poco. No hay siempre que… Los que se tiran siempre al nuevo término son gentes con demasiada ansia de novedad. Y hay que tener en cuenta siempre cuando se abordan asuntos que tengan cierta entidad, otra sentencia que se parece a video et arqueo de alguna forma es «sólo permanece lo inactual». La actualidad, justo porque es actual, está destinada a su inmediato sacrificio. No hay cosa más pasada de moda que el periódico de ayer. Todas las noticias que venían en él ya no son importantes. Video et arqueo es una buena manera de ponerse frente a la actualidad, porque la actualidad puede resultar engañosa. Nos puede decir que es muy importante algo que después de todo no lo es. ¿Cómo se hace para no pertenecer al reino de la actualidad y, sin embargo, vivir en el mundo en que se vive? Tomándose las cosas, en efecto, viendo y desconfiando. ¿Cuánto? Un poco. No demasiado. No se puede vivir con desconfianza de todo lo que te entretiene en el sentido más clásico, es decir, lo que tiene, donde vives. Pero hay que desconfiar un poco de cosas que están demasiado marcadas por la moda. Y posverdad parece una cosa demasiado marcada por la moda. Posverdad, posmodernidad, poscolonialidad, pospost. Pospost. Es decir, ¿dónde y cuándo surge el mundo en que el post es post? El mismo. Pero, entonces, encuadremos. Si podemos desconfiar, tendremos con todo que aclarar. Y aclarar es, ¿está nuestro mundo realmente inundado por la mentira y eso es de hoy o no? Los mundos que nos han precedido eran verdaderos, tenían a la verdad como criterio, la gente podía confiar en todo lo que oía o no. La tentación, digamos, de edulcorar una cosa que no queremos que ofenda. O de hacer mucho más cortante una cosa que queremos que preocupe es de hoy o no. Para lo cual, una buena indagación histórica siempre nos ayuda a mantener un tema en el arqueo. Vamos a desconfiar, pero para desconfiar bien. No hay simplemente que tener la habilidad psicológica de ser un descreído o una descreída. Entiéndanme, cuando decimos desconfiar, no nos referimos a que psicológicamente desconfiemos, sino a que tengamos un método para establecer la confianza. Y yo creo que toda nuestra gran cultura lo tiene desde el siglo XVIII. Lo tiene, yo creo, desde Montesquieu. Al menos, es en Montesquieu donde aprendimos que casi todas las verdades son históricas. Que casi todo aquello con lo que tratamos es histórico. Y que, por tanto, si no podemos dar una explicación de cómo algo ha llegado a ser, una explicación genética de algo, no tenemos una verdad conveniente sobre ese algo. Que lo que hemos aprendido es a confiar en la explicación histórica, porque es mejor que otras. Y en ese sentido, en el tema de la posverdad o de las fake news, la historia nos tiene que ser de una enorme utilidad. Es decir, saber si esto que ahora decimos es el tiempo de, resulta que ha pasado muchas más veces antes. Si las fake news no son de hoy, sino que las ha habido en periodos históricos muy diferentes. Afortunadamente, otras humanidades no han tenido ese recurso extraordinario de poder ir al pasado a ver qué ocurría. Porque no tenían pasado. Ustedes pueden en este momento también decir, vídeo de tarqueo, ¿qué es esto de que las humanidades no tenían pasado? No. Porque hasta que se edifica la historia como saber y mucho más tarde como comprensión de fenómenos, la humanidad ha tenido que confiar en que el pasado simplemente es aquello que se les preguntan los más ancianos. Lo cual, como mucho, son 60 años de experiencia. Pero no lo que nosotros entendemos por la profundidad de la experiencia histórica que en este momento tenemos del pasado completo de la humanidad, que es inimaginablemente grande. Luego, la primera voz que hay que escuchar para entender algo en las fake news es la voz de la historia. Todo esto, como ven, lo ha argumentado francamente bien, sean generosos y admítanme que sí, para que Beatriz Pastor nos dé algunos ejemplos de historia. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, pues, es curioso porque Amelia y yo no habíamos hablado hasta ayer de lo que iba a pasar en esta mesa, pero enlaza perfectamente la introducción que acaba de hacer Amelia con el camino que decidí yo seguir siguiendo a Montesquieu. Porque con la cuestión… lo que es obvio es que esto no es una época de la posverdad, porque eso presupone que ha habido una época de la verdad y eso no ha existido nunca. Más que en los mitos. Y lo que también es obvio es que lo de las falsas noticias no es una invención de hoy, sino que ha existido antes. Entonces, yo lo que me propuse fue buscar ejemplos de fake news en distintos momentos históricos y entonces intentar rastrear lo que había cambiado. O sea, ¿cuál era la gente que transformaba un proceso de producción de fake news y un resultado en cuanto a la difusión de fake news en un proceso que podía ser cualitativamente diferente? Y, en última instancia, la respuesta es muy simple. Es la tecnología. Entonces, yo voy a empezar con un par de ejemplos que son de plena edad media. El primer ejemplo es el ejemplo del joven Hugo. Y el ejemplo del joven Hugo es algo que pasó en Inglaterra en el 1255. En el 1255 desaparece un niño en el pueblo de Lincoln, en Inglaterra. Y entonces, lo buscan, no lo encuentran y se corre el rumor de que lo han raptado los judíos. Finalmente, el niño aparece, el cuerpo está muy destrozado porque ha pasado mucho tiempo en un pozo y se corre el rumor de que ha sido asesinado ritualmente por los judíos. Bueno, el rumor cobra tal fuerza que se crea un tribunal y se condena a 19 judíos y se les ejecuta acusados de asesinato. Entonces, esto es un fenómeno de fake news porque los judíos no tenían absolutamente nada que ver con la muerte del niño que se produce en el ámbito reducido de una comarca. Pero el rumor se va extendiendo de viva voz. Y se confirma cuando uno de los grandes cronistas de la época, que es un fraile benedictino que se llama Matthew Parrish, incluye un gran ensayo en el que explica exactamente y con todo lujo de detalles lo que fue la conspiración judía que culminó en el asesinato del joven Hugo de Lincoln. Y a partir de ese momento se desencadena una ola de pogroms en distintos lugares de Inglaterra y en 1255, que es cuando se produce el incidente del joven Hugo, y 1290 hay numerosos asesinatos de judíos y en 1290 finalmente Inglaterra expulsa a todos los judíos del país. Esto es un ejemplo de fake news en el siglo XIII. Otro ejemplo de fake news, este sucede en España, es el del arcediano de Écija. Y el arcediano de Écija es un arcediano que allí por 1376 empieza desde el púlpito a hacer unas prédicas incendiarias contra los judíos en las que los acusa de todo tipo de perversiones y todo tipo de crueldades y barbaridades. Y pues la cosa es hasta tal punto que Enrique II, que es el rey, manda una orden diciéndole que tiene que cesar las prédicas. Y él dice que él no responde ante el rey sino que responde ante el obispo. Estamos en 1378 y la cosa continúa así más o menos hasta 1390. El hombre sigue con sus prédicas, de vez en cuando lo hacen callar, de vez en cuando continúa, pero sigue con el mismo discurso. 1390, en un plazo de tres meses muere el rey y muere el arzobispo de Sevilla, que era el supervisor directo del arcediano. Eso pasa en diciembre y para fines de diciembre el arcediano manda una orden, en este momento nadie le puede contradecir porque todavía no hay arzobispo. El rey ha muerto y el rey que ha sido coronado tiene 11 años, que es Enrique III, y entonces manda una orden a todos los párrocos de la región diciéndoles que tienen que quemar todas las sinagogas, recoger todos los objetos de cultos, candelabro y todo lo demás, quemar todos los rollos de la ley o todos los documentos que estén en las sinagogas y, si no, mandarlos a Sevilla para su destrucción. Esto es diciembre de 1390. En 1391 empiezan los pobros en distintas ciudades españolas. Llegan, se extienden hacia Valencia, Sevilla es la primera en Sevilla, matan a miles de judíos, asaltan a judería y matan a miles de judíos. De allí se extiende a Valencia, se extiende a Barcelona, se extiende a distintas ciudades españolas. Es otro ejemplo. Es decir, lo que predicaba este señor desde el púlpito no era distinto de las barbaridades que dice Trump por sus tweets. Eran mentiras, eran fake news, pero se transmiten de viva voz, se transmiten desde el púlpito y tienen un efecto real sobre movimientos sociales y sobre acciones legales en ese periodo. Esto es como funciona en el periodo de la Edad Media. ¿Cuál es la tecnología? La tecnología es la transmisión de viva voz. Y la transmisión de viva voz se puede hacer hablando con el vecino, empezando por el chisme y luego el chisme va rodando y se va magnificando. Y se puede hacer desde una posición de autoridad que es lo que tiene el púlpito. Y desde ahí ya corre y claro, cuando encima hay un cronista que viene y lo ratifica por escrito y lo pone en una crónica, esto ya adquiere el estatus de verdad incuestionable. Es una verdad que se ha construido a partir de un montón de falsas noticias y que sigue siendo tan falsa como eran las falsas noticias del principio. Entonces, esto es lo que pasa en la Edad Media. Pero la cosa cambia radicalmente porque pensemos que en la Edad Media pasan 30 años entre el principio de las feinús y la acción concreta que culmina la expulsión de los judíos, por ejemplo, en Inglaterra. Y que pasan 30 años entre las primeras prédicas del arcediano y el pogrom de Sevilla que asesina a miles de judíos. Pero en el Renacimiento la cosa cambia porque hay una gran revolución tecnológica que, claro, es la imprenta. Y entonces la imprenta cambia no el proceso de construcción de las feinús porque el proceso es siempre el mismo. Para que haya feinús hace falta, en primer lugar, que haya una narrativa. Hace falta que esa narrativa se autorice de una manera o de otra. Hace falta que se difunda y hace falta que haya un público que esté dispuesto a adoptarla. Y esos cuatro elementos están en el siglo XII, están en el siglo XIII y están en el siglo XXI. Lo que cambia es la forma en que se hace todo esto. Entonces, en el siglo XVI con la imprenta la cosa cambia. Y el ejemplo que me gusta a mí más es un ejemplo que todos van a conocer porque es la famosa carta que le escribió Colón a Luis de Santángel comunicándole que había descubierto el nuevo mundo. Y esta carta es la carta que se conoce como la carta del descubrimiento, lo cual no puede ser en un sentido más real y en otro sentido más irónico. Porque cuando repasamos esa carta es un ejemplo magnífico de feinús. Es una carta que sitúa a China en el Caribe, que sitúa a Japón en el Caribe, que manda una embajada al interior de la isla de Cuba para el Gran Can porque Colón afirma que esto es la tierra de Mangui. Es una carta que afirma la existencia de caníbales y de amazonas en el Caribe. Es una carta que afirma la posibilidad de que exista el paraíso terrenal, es decir, de que los territorios que se acaban de descubrir estén junto al paraíso terrenal tal como lo concebían los cosmógrafos de la antigüedad. Es decir, es un compendio de errores y de falsas interpretaciones y de falsedades extraordinario. Pero se convierte en la visión y la primera representación que tiene Europa de lo que es la realidad del nuevo mundo. ¿Y eso por qué? Pues por la imprenta. Porque si pensamos en cómo se difundieron las noticias del pobre joven Hugo de Lincoln o cómo se difundieron las del arcediano de Éziga que tardaron años y años en alcanzar una visión generalizada que las validaba como ciertas, el caso es que con la carta de descubrimiento esto se hizo rapidito porque el coronel la escribe en febrero de 1493. Para abril de 1493 se hace la primera impresión en una imprenta de Barcelona que es la imprenta de Pereposa. Para 1497 existen múltiples versiones en múltiples lenguas impresas en lugares tan diferentes como Valladolid, Roma, Amberes, Basilea y Estrasburgo. La nueva tecnología ha revolucionado la transmisión de contenidos y la difusión de los fake news. Otro ejemplo del mismo periodo que también les va a parecer familiar es el que está en el origen de la leyenda negra. La leyenda negra, todos han oído hablar de ella, y la leyenda negra es una versión de lo que fue la colonización del nuevo mundo por los españoles y del imperialismo español en general que se difunde durante los siglos XVI y XVII. Los materiales de la leyenda negra son múltiples. Está la brevísima relación de Bartolomé de las Casas que se publica en 1556, está la historia del mundo nuevo de Girolamo Benzoni que se publica en el 65, y luego hay otros relatos, el de Schmidl, el de Van Staden, o sea, una serie de exploradores que han vuelto y que han hecho relatos. Y con todo esto, un grabador que se llama Teodoro de Brie, que es un católico convertido al protestantismo, decide hacer un gran libro de viajes. Y es un libro ilustrado. Y ese libro de viajes, el libro de viajes de Debrie, se convierte en la verdad sobre todos los temas que trata, sobre lo que ha sido la exploración del nuevo mundo, sobre lo que es el imperialismo español y sobre un montón de cosas. El contexto preciso son las guerras de religión entre protestantes y católicos. Entonces, ahí tenemos un público que está muy dispuesto a adoptar la versión de Debrie de los acontecimientos. Y el resultado es América vista literalmente por los ojos de Debrie y condensada en esas ilustraciones. Entonces, ya no se trata solamente de la letra impresa, se trata de la cultura visual. Porque con el libro de Debrie lo que irrumpe en el panorama de las fake news es el poder de la imagen. Y claro, a nosotros el poder de la imagen nos parece obvio, porque somos hijos de la televisión, del cine. Y de hecho, nuestros maestros ya desde que éramos pequeños nos decían, no, no leas tantos libros con dibujitos, no, hay que leer la letra impresa porque si no, uno se acostumbra a no pensar, ¿verdad? Bueno, esto a nosotros nos parece obvio, pero en el siglo XVI y en el siglo XVII no lo era. El poder de la imagen es un poder que adquiere, en primer lugar, con la imprenta. Y eso, el ejemplo mejor es este. Y termino con un ejemplo antes de cederle la palabra a Amelia otra vez, que este es del siglo XX. Para que vean que el poder de la imagen del siglo XVII no fue un poder ya incuestionado durante todo el resto del tiempo. Porque el ejemplo que voy a dar es del siglo XX y tiene que ver con la voz. Y es el siguiente. El día 30 de octubre de 1938, una emisión de radio crea un pánico general en Nueva York, anunciando que están desembarcando las naves de los extraterrestres que van a atacar el país. Entonces, todos los periódicos publican el resultado, unas evacuaciones masivas, ataques de corazón, granjeros armados para combatir a los extraterrestres, niños abandonados, gente enloquecida, en fin, todo eso. Bueno, claro, no era cierto. El 30 de octubre es la noche de Halloween y a Orson Welles se le ocurrió hacer una adaptación del cuento de la Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, que se había publicado ahí por 1890 o algo así, 87, no me acuerdo. Y entonces lo que hizo fue hacer la adaptación adoptando todos los códigos de los programas de noticias de radio, incluidos efectos de sonido, suplantación o caracterización de personajes oficiales, el tempo, todo era exactamente como un programa de noticias y el resultado fue, parece, el pánico general. Bueno, volveré sobre el pánico general, pero lo interesante es que esto reveló una nueva realidad. La tecnología de la radio permitía algo que nada había permitido antes, ni siquiera la imprenta, que era el hacer que un grupo indeterminado de gente simultáneamente oyera el mismo mensaje. Y por eso se produce el pánico. Entonces, es otra revolución tecnológica que transforma la manera de transmitir y difundir las fake news y sus efectos. Pero es que la historia no se acaba ahí porque lo más interesante es que eso no fue verdad. El programa fue verdad, pero el gran pánico, los atropellos, las colas interminables, todo eso no fue exactamente así porque el hecho es que muy poca gente escuchaba ese programa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que periódicos como el Washington Post y como el New York Times presentaron grandes artículos detallando el impacto espantoso que había tenido esta transmisión? Porque ellos mismos estaban creando fake news. Porque el contexto era la pugna entre los medios de comunicación de la letra impresa y la nueva tecnología de la radio. Y lo que querían los periódicos era conseguir que se controlara y, de hecho, se censurara la autonomía de la radio. Y lo consiguieron porque de ahí la Federal Communications Commission hizo exactamente esto y creó unos controles estrictos para la radio que todavía sirvieron para la televisión y que la prensa escrita no había tenido desde hacía mucho tiempo. Eso es otro ejemplo de fake news. Pero antes de pasar a lo que está pasando ahora mismo, le cedo la palabra a Amelia y ella ya va a continuar con todo. Sensacional. Pues, como vemos, lo de fake tiene historia. Y, por lo tanto, como tiene historia, nos lo vamos a tomar con la sospecha corriente que necesitan todas las cosas que tienen historia. Hay un ejemplo fantástico de fake que no ha dado Beatriz. Me veo yo la de darlo. Es el maleus maleficarum. Fíjense lo que es en Europa la irrupción del tema de la brujería y cuántas personas fueron condenadas por brujería bajo acusaciones tan claras como reunirse con el diablo en aquelarre por las noches del sábado, tener coyunda sexual con el mismo personaje, tener tratos privados que te hacían poder volar, que es una cosa que todos hacemos a las horas, según nos parece, te hacían también invisible. Y luego, sobre todo, está muy bien descrito todo el ritual diabólico, ¿no? Cómo se llegaba, cómo era lo del vuelo, cómo era la inversión de la misa, cómo eran las misas negras, que era todo al revés, y hasta qué punto todo eso sigue coleando, incluso en programas de televisión de tercera categoría o cuarta, que la gente ve sobre misterios sin resolver, cosas que nunca creyó, cómo es verdad que los extraterrestres llegaron antes que nosotros, y otra serie de cosas que no merecen mejor nombre que sandeces. Pero estas sandeces, de nuevo, no son de hoy. Hay que deshacerse de tal cantidad de cosas que a veces dan pena, porque algunas de estas cosas han dado origen a cierta literatura interesante, aunque, digamos, su fundamento sea tan escaso. El Maleus Maleficarum fue construido por un par de severos inquisidores. Antes de que acabara el siglo XV, es libro que ustedes pueden descargarse, es largo, pero está en latín, así que la mitad les parecerá incluso más largo. Y cuenta cómo se descubre quién es brujo. Bueno, en realidad, ¿quién es bruja? Porque los propios autores dicen que de un número enorme de personas, brujos son una infinita minoría, que la mayor parte de los brujos son brujas, y que hay que ir a por ellas, son gente que tiene lunares raros en alguna parte del cuerpo, se les tiene que ir pinchando en la espalda y en todas partes, y si nota el inquisidor que hay alguna parte donde no notan el pinchazo, es brujo seguro, es decir, hay una serie de pruebas que se van dando, y luego la prueba número uno, naturalmente, es la cuestión de tortura. Es decir, se tortura bien a una persona hasta que diga que es bruja, porque puede ser que el demonio la esté ayudando a soportar el dolor y no lo quiera decir. Entonces, hay que seguir un rato, o digamos, hay que insistirlo bastante, porque esta gente se puede haber hecho invulnerable. Hay una cosa curiosísima en esto del Maleus Maleficarum, porque quien escribió el Maleus eran evidentemente dos frailes católicos, pero quien lo puso por práctica fue la Reforma, y eso es una cosa que hay siempre que tener en cuenta, porque la persecución de brujas es mucho más fuerte en los territorios donde la Reforma Protestante había aprendido, que en los territorios católicos. Y como veo yo que Beatriz se ha metido en una buena camisa de esas de once varas preciosas, al hablar de la leyenda negra, leyenda negra, vean, una feliz expresión de doña Emilia Pardo Bazán, que fue la que se la inventó. La expresión, eso que se cuenta como historia, es una leyenda negra. Pues bien, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto éxito esta historia de la brujería? Yo me entretuve el año pasado, si recuerdan, era el aniversario de la Reforma. La declaración, digamos, poner las 95 tesis en Wittenberg, que a mí me parece que además son 95 tesis muy bien establecidas, me gusta ese texto. Y me dije, ¿por qué no leerme todas las conversaciones de Sobremesa de Lutero, que son unos cuantos volúmenes y que son interesantes? Ya sé que no las fijaba la gente que estaba con él. Me asombró empezar a ver qué cantidad de conversaciones se referían a la brujería. Realmente fue la primera vez que vi que Lutero era un medieval, que creía seriamente en la brujería. Decía cosas, recuerdo una que era asombrosa. Tengo a dos que tienen la autoridad de su madre por cosas a vida. Uno es San Agustín, que a menudo, pero de vez en cuando dice, ya decía mi madre, eso ya está claro para siempre. Y Martín Lutero también, porque dice, no, no, mi madre conoció a una bruja, clarísimamente, que nos visitaba en casa. Y claro, mi pobre madre tenía un problema, que era que cuando la bruja se iba, había que raspar todos los sitios donde se había posado, para que su poder no permaneciera en la casa. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Es decir, entendamos la historia porque no ha sido clara, no ha sido transparente. Pues bien, en los territorios reformados, la persecución a mujeres, acusándolas de brujería, fue enorme y duró hasta bien entrado en el siglo XVII. Y las acusaciones de brujería se tomaban totalmente en serio, no así en los territorios católicos. Por ejemplo, cuando los inquisidores son llamados al País Vasco, en España, para que juzguen a no sé cuántas brujas que hay allí, los inquisidores, en efecto, interrogan, dan cuestión de tormento, como debe ser, y sacan la conclusión de que aquellas señoras, ni brujas, ni nada, ni han visto al demonio en la vida, que lo que están es un poco chaladas y que cuanto más se menea, aquello peor. Porque si la gente entra a creer que es bruja, no, los inquisidores españoles eran gente seria y lo que querían saber era dónde había conversos o dónde había luteranos, pero porque esos sí existían y podían dar severos dolores de cabeza, pero les interesaba mucho menos saber dónde había brujas. ¿Por qué? En el caso de los inquisidores españoles se ve claro, la Santa Inquisición, el Tribunal de la Cruz Verde era un tribunal muy serio con metodología muy clara y además, digamos, que todo lo que era el procedimiento era muy estable. Pero por el contrario, los territorios reformados había en algunos una enorme ausencia de autoridad. ¿Por qué no derivar todo el malestar hacia algunas víctimas? Y las brujas fueron el objetivo perfecto. perfecto. Máxime, si tenemos en cuenta de que los tiempos de cierta rebelión en las ideas pueden hacer que algunas mujercillas, así ellos mismos las llaman, se tomen así por más importantes de lo que son. Una buena persecución de brujas deja a todas las mujeres en su sitio. Por eso, a veces, cuando yo oigo a algunas jóvenes feministas decir aquello de somos las herederas de las brujas que no pudisteis matar, digo, tienen razón y no la tienen en absoluto. Tienen cierta razón en que es verdad que sobre muchas mujeres especialmente desvalidas se derivó la cólera popular durante el tiempo de la reforma, inventando fake constantemente y haciendo las brujas. Y se equivocan porque el feminismo es un hijo de las luces de la ilustración, que no tiene nada que ver con salir por los campos a dar saltos a las altas horas de la noche, cosa que después de todo estas mujeres tampoco hacían. Solo se las juzgaba por ello, se las mataba por ello, se las quemaba vivas por ello. O sea, lo de la fake news está aquí. Pero entonces, vamos a ver qué es mentir. Porque el asunto es si esto es mentira o es simplemente falsedad. Y yo creo que hay una distinción que yo quiero hacerles y que ustedes juzgarán si es conveniente, sin la cual navegar en este proceloso mundo de lo que vamos habiendo no es tan fácil. Una cosa es la falsedad y otra cosa es la mentira. Y esto tenemos que tenerlo bastante claro. La falsedad es un valor veritativo. Para aquellas y aquellos que hayan tenido que asistir a clases de lógica, esto no es ninguna novedad. Los valores veritativos son dos, la falsedad y la verdad. Y ya está. Aquí no estamos juzgando de la falsedad. Falsedad se predica de algo que no es como aparece descrito. Si yo digo, por ejemplo, esta botella de agua está vacía, esto es falso. Simplemente, el valor de verdad es F. Es falso. ¿Cuándo es mentira? Es mentira si yo lo digo con intención de engañar. Por ejemplo, alguien que tiene necesidad me ha pedido agua y yo le digo, ¿cuánto lo siento? No puedo darle agua. La botella está vacía. Yo estoy utilizando intencionadamente la falsedad. No me estoy equivocando. No estoy haciendo una aserción que no puedo probar. estoy utilizando mi intención para describir un hecho como no es. Y mi intención no puede referirse exclusivamente al hecho. Tiene que ir más allá del hecho. ¿Qué sentido tendría si yo digo, esta botella está vacía y nadie me ha pedido agua? No sería una mentira. Sería lenguaje de vacaciones. Dicen, no, es que no se ha fijado bien, no está vacía, está llena. Pero si alguien me ha pedido agua y digo que no tengo, ¿para qué lo hago? Porque sencillamente soy de, no sé, de mi natural, una persona con poco amor al prójimo y quiero que el prójimo pase sed. Es una posibilidad. porque puedo echarle la culpa a alguien y decir, esta botella debería de estar llena, pero fíjense, está vacía. Hay alguien que no está haciendo lo que debe. Detrás de una mentira siempre hay una intención. Nos hemos acostumbrado a calificar las mentiras en mentiras inocentes. A veces decimos la expresión mentira inocente. La mentira inocente es la que hace alguien que es muy inocente. Pero a estas alturas de la película inocente no hay casi nadie. Y por lo tanto las mentiras inocentes pues tampoco existen. Es decir, las mentiras siempre están, tienen una intencionalidad y quieren provocar un estado emotivo dado que permite luego una acción. ¿Qué quería nuestro buen arcediano? Pues yo que sé por qué les había acogido esa fobia tremenda a los judíos. Pero en todo caso su acción, su hablar provocó acciones. ¿Qué querían los autores del Maleus maleficar? Decir que, bueno, ellos habían descubierto un continente entero de perversidad que había que poner encima de la mesa. ¿Qué provocaron? La muerte atroz de miles de mujeres. Detrás de una mentira siempre hay una intención. por tanto, si no creemos en la mentira inocente, si no creemos que la fake news se produce impremeditadamente. Esto es, antes Beatriz lo ha contado maravillosamente. Cuando los periódicos dieron ambón al programa que después de todo era un programa de Halloween, ¿qué querían? Querían que se restringieran el tipo de libertades que estaba teniendo la radio. ¿A favor de qué? De la prensa seria que siempre había sido la prensa escrita. Detrás de algo hay que localizar la intención. Y una de las maneras sea por soltar otro latinajo, no les puedo jurar que sea el último porque a mí los latinajos me resultan simpáticos, es ante una fake news si no es inocente, que es lo primero que tenemos que suponer que no lo sea, si lo es ya aparecerá que lo era, pero si no lo es tiene que aparecer el qui protest. Es decir, ¿a quién aprovecha? ¿a quién aprovecha esto? El qui protest nos explica la mitad de los usos de la mentira. Yo creo que esta distinción se puede sostener. Una cosa es la falsedad y la falsedad no está avalada por la intención. En la mentira hay una intención de tergiversar lo que ocurre para un fin y el fin viene delatado por el qui protest. ¿A quién aprovecha? Mentir por lo demás es más fácil de lo que pensamos. En esto me voy a meter yo también un poco en camisa de once varas pero en este caso moral. A ver si, pero voy a dejarlo a la mitad para que Beatriz me salve de lo que yo haya podido. A ver, el asunto es. imaginemos que hay gente que cree que mentir es mucho más habitual de lo que es mentir. Por ejemplo, que confunde la cortesía con la mentira y por eso hay que afinar qué es la mentira porque a lo largo del día si nuestra noción fuera estrictísima mentimos sin parar y tenemos la impresión de que lo hacemos y hay que quitarse un poco esa impresión. Lo primero que hay que saber es cuándo mentimos o cuándo somos corteses. Todas ustedes, todos ustedes se levantan, venga una persona a la que no soportan mucho y le dicen que tengas muy buenos días. Evidentemente ustedes no desean que aquella persona tenga muy buenos días. Desean que la muerda un perro, que la ataque un toro, que se caiga por un sumidero y cuanto más la odien mejores deseos tendrán sobre ella. Con todo, la cortesía les lleva a desearles muy buenos días. Es más, la propia persona los sentimientos suelen ser mutuos. Que les tendrá una simpatía parecida probablemente responderá buenos días y está animada por el mismo cariño. Pero ninguno de ustedes, ni el que habla ni quien responde ni al revés, entendería y vería ya como algo más intolerable no saludarse. Porque eso ya es una declaración. Gran parte de la vida social está edificada sobre que hagamos una cosa que le llamamos guardar las formas. Pero justamente no nos equivocamos, le llamamos las formas. Y las formas consisten en rebajar mucha de la agresividad que podría estar presente en la comunicación entre nosotros. Eso no es mentir. Eso es ser bien educado. No hay que tomarse eso tampoco con demasiada afición porque hay gente que puede ser demasiado bien educada y traspasar rápidamente la frontera para ir a mentir directamente. pero la moral se juega en los terrenos difíciles del matiz y desde luego cada uno sabe perfectamente cuándo es bien educado o cuándo miente o cuándo hace cosas peores que mentir por ejemplo calumniar difamar cuando tú sabes que algo es perfectamente falso y sin embargo dices oye ¿sabes que fulano ha dicho de ti esto y no lo ha dicho? o ¿sabes que de fulana se sabe que hizo esto y lo otro y no lo ha hecho y uno sabe que está mintiendo? Esas conductas nunca ha habido sociedad que las tolere. La mentira ha sido siempre intolerable porque la mentira rompe el acuerdo social mínimo que permite que nos aguantemos podría citar a Kant pero he decidido que no citaré a Kant piensen simplemente lo siguiente todos nosotros seres humanos voy a citar a Kant después de todo tenemos lo que él llamó una insociable sociabilidad es decir somos sociables pero somos insociables y tenemos siempre que estar midiendo qué trozo del rato somos insociables que otro trozo somos sociables y cómo conectamos una cosa con otra para hacerse una idea háganse el punto de que somos erizos con púas todos edificar el yo en gran parte consiste en edificar la frontera con otros y somos todos erizos con púas y muchas púas y siempre tenemos que estar guardando la distancia porque las púas actúan pues bien ninguna sociedad ha tolerado la mentira porque es tanto como dejar que las púas se vayan unas contra otras todas las sociedades disuaden las mismas cosas y a eso que disuaden lo llaman moral y hacen bien no se puede mentir porque si tú quiebras la confianza social si quiebras las buenas formas quiebras la mera posibilidad de la sociabilidad humana que es muy compleja que nos hace y con esto termino esta intervención ahora más propensos a mentir miren no somos la única gente que miente los mamíferos superiores mienten los primates superiores mienten que tiene gracia pero mienten por ejemplo les voy a dar un ejemplo un poco así bueno bueno sí pero se lo voy a dar de todas maneras en los gorilas por ejemplo pues el espalda plateada jefe de la manada es el único que controla al grupo de las hembras y todos los demás machos en edad reproductiva tienen que aguantarse y ver como los atacan si se les ocurre acercarse o ver en fin aquello tiene su tensión no todas las gorilas están vehementemente entusiasmadas con el macho dominante pues bien imaginen esta situación que algunas investigadoras e investigadores han podido ver una hembra se dirige al macho dominante gritando furiosamente y señalando a un macho como si hubiera querido acceder sexualmente a ella en ese momento el macho dominante se tira ferozmente contra el otro y la hembra rápidamente va y copula con un tercero que tiene esperando eso es mentir o sea ella ha hecho toda una estrategia distracción para llevar a término lo que quiere no es mentir como es decir de alguien una calumnia pero entiéndanme es una conducta que si quisiéramos extender que significa mentir tendríamos que verla como una mentira alguien está engañando a alguien es de nuevo otra distinción la distinción entre mentir y engañar ustedes se habrán dado cuenta de que se puede engañar sin mentir ¿sí? bueno no me meto en más líos simplemente dejo esto aquí y digo no se puede tolerar la mentira la fake siempre tiene un quick protest y desde luego nos acompaña desde tiempo inmemorial no es de hoy gracias aplausos es interesante porque la distinción esta sobre la que ha hablado Amelia entre la falsedad y la mentira es 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 una distinción importante que es en realidad lo que hace que estemos adoptando el término fake news en vez de hablar de falsas noticias porque el fake news ya incluye la falsedad y la mentira mientras que si hablamos de falsas noticias solamente estamos hablando de las falsas noticias entonces incluso a nivel léxico esta distinción es importante y la distinción se ve particularmente bien en el ejemplo al que se ha referido Amelia y yo también de Orson Welles lo que hace Orson Welles con su programa eso son falsas noticias son falsas noticias pero no tienen una agenda particular lo único que quería que quería Orson Welles era divertirse lo que hicieron los periódicos eso fueron fake news entonces hay ese aspecto de la intención pero la razón por la que nos preocupan tanto las fake news hoy no es solamente por una cuestión de intención sino por otra vez una cuestión tecnológica que ha cambiado el mapa en el cual se pueden formular y se pueden diseminar con efectos muy diferentes esas grandes mentiras y la gran tecnología que ha cambiado el mapa pues es por supuesto el internet ¿verdad? el internet es lo que ha permitido que las fake news que antes se manejaban de acuerdo con criterios morales individuales con formas de transmisión mucho más restringidas de repente se difundieran a una velocidad de vértigo por todas partes ¿qué es lo que ha cambiado el internet? bueno el internet crea un espacio ilimitado de difusión instantánea de contenidos o sea eso ya se veía un poco en el programa de Orson Welles pero era un programa chiquito que afectó a mucha menos gente de la que dijeron los periódicos ¿verdad? no tuvo un impacto global una noticia en el internet se difunde instantáneamente entre millones y millones de suscriptores tiene una capacidad sin precedentes de pasar por encima de cualquier frontera o cualquier forma de censura o de control hace posible la creación y el funcionamiento de las redes sociales y las redes sociales son el medio ideal para permitir y afianzar algo que es tan básico y que ya vio Goebbels y lo formuló en una frase que se ha citado mil veces que es la frase una mentira que solamente dicen cinco personas sigue siendo una mentira pero en el momento en que la creen diez mil es una verdad entonces ese es el poder que tiene el internet y luego tiene otro poder que es muy importante yo creo es que familiariza a los usuarios con la presencia normal de realidades no verificables o sea nos metemos en el internet y estamos viendo cosas que buscamos y cantidad de cosas que no buscamos pero que llegan ahí y que adquieren paradójicamente el mismo estatus implícitamente que lo que estamos buscando entonces nos familiarizamos con la idea de que hay una enorme cantidad de realidades que no conocemos de primera mano pero que existen y que están ahí y nos acostumbramos a vivir sin cuestionarlas y sin indagar en ellas mayormente y luego lo último que tiene el internet es que abre unas oportunidades increíbles para la creación de falsas realidades ejemplos recientes pues por ejemplo Trump además de todo lo que es es un sinvergüenza tuvo la desfachatez de afirmar en una entrevista con Fox en marzo de este año pasado yo no estaría aquí si no fuera por Twitter bueno es verdad es decir ha sido Twitter lo que le ha permitido a Trump crearse ese autorretrato y magnificarlo y difundirlo entre millones de personas y junto a esto crear una campaña de fake news que desacreditaba toda noticia contradictoria toda iniciativa que no se ajustara a los patrones de Trump y esto se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba se difundía instantáneamente miles y miles de veces en periodos de tiempo cortísimos y tenía un impacto realmente cualitativo en el estado de opinión de un sector de la población importante otro ejemplo durante la campaña presidencial entre Trump y Hillary cuando la campaña de Trump afirmó que el Papa Francisco acababa de apoyar oficialmente la candidatura de Trump en un momento en el que Trump necesitaba el apoyo de los católicos conservadores y eso se difundió y se difundió y tardaron días en conseguir desacreditarlo otro ejemplo en la noticia que de nuevo lanzó la campaña de Trump de que Hillary Hick Clinton estaba implicada en una red de tráfico sexual de menores cuyo centro neurálgico estaba en una pizzería del barrio de Queens de Nueva York bueno nos parece una barbaridad y nos reímos todos pero hay un señor que se presentó en la pizzería con el rifle en mano dispuesto a acabar con todos los traficantes entonces estos son ejemplos son ejemplos reales y el último ejemplo vamos a ver es el que Bolsonaro haya ganado la primera vuelta de las elecciones de Brasil él no lo ha dicho pero podría decir igual que lo dijo Trump sin Whatsapp yo no estaría aquí porque el hecho es que esa campaña de Bolsonaro se ha hecho de forma mayoritaria a través de Whatsapp que además es la plataforma que tiene menos control de contenidos y en Brasil ¿saben ustedes cuántos usuarios de Whatsapp hay? 120 millones ¿y qué porcentaje de esos 20 millones mira Whatsapp varias veces al día? el 90% ¿qué porcentaje de los contenidos de la campaña de Bolsonaro se hizo a través de Whatsapp? más del 40% ¿qué porcentaje de la campaña de Haddad se pasó por la plataforma de Whatsapp? menos del 20% entonces esto ya es otra dimensión estas son las fake news que realmente nos preocupan y tienen el poder de alterar la realidad la realidad social la realidad política la realidad personal de manera cualitativa y con una enorme rapidez pero claro está muy bien el hablar de las grandes plataformas las plataformas son un peligro tienen demasiado poder controlan nuestros datos los usan como quieren ¿cómo vamos a arreglar esto? hay que preguntarse otra cosa hay que decir bueno ¿y nosotros qué es lo que nos predispone a aceptar esa gran maquinaria de los fake news? o sea ¿qué mecanismos entran en juego? ya no en la cuestión del poder que manejan esas grandes plataformas sino en la forma en que nosotros interiorizamos o no esas grandes campañas y sobre esto se han hecho una cantidad de estudios pero realmente tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que a nosotros a cada uno de nosotros nos hace vulnerable hoy ante esa oleada sin precedentes de fake news y de noticias falsas y uno de los problemas es que en el panorama que estamos contemplando es muy difícil distinguir entre la mentira de la que hablaba Amelia y la falsedad porque están lado por lado en el caso de Trump con la pizzería de Hillary obviamente se trata de una mentira pero al lado de esto circulan por ejemplo falsedades por el internet sobre temas de los más diversos sobre el cambio climático sobre la emigración sobre todo tipo de cosas entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo podemos defendernos? ¿qué es lo que nos hace? ¿qué es lo que nos predispone a aceptar esto? y hay una serie de estudios que han elaborado un concepto que es lo que se llama el concepto es el concepto del groupthink que es el pensamiento de grupo y hay dos personajes Sloman y Fernbach que hablan del problema del groupthink porque dicen que crea la ilusión del conocimiento y cuando nos paramos a pensar nos damos cuenta de que todos caemos en el groupthink mucho más de lo que debiéramos porque el groupthink es un mecanismo muy sencillo vivimos en el mundo que es muy complejo y en el que no podemos conocer todo entonces cuando alguna cosa nos preocupa tenemos dos opciones podemos investigar a fondo para averiguar de qué va la cosa y podemos también hablar con nuestros amigos con escuchar leer nuestro periódico mirar nuestro canal de televisión a ver qué nos dice entonces esos amigos ese canal de televisión nos confirma lo que nosotros pensamos o nos da una información que es afín a lo que nosotros pensamos inmediatamente la adoptamos y la hacemos nuestra entonces nos olvidamos de nuestra ignorancia no cuestionamos lo que viene de afuera y lo adoptamos como si fuera conocimiento propio un ejemplo el cambio climático pongamos por ejemplo que a mí me asusta mucho el cambio climático digo por Dios pero como puede ser y mis hijos y mis nietos que va a pasar esto se va al traste entonces pues si yo quiero no soy científica yo no me voy a meter a estudiar con detalle ni las proyecciones que se han hecho en los ordenadores del proceso del cambio climático ni cada uno de los elementos entonces ¿qué hago? pues miro pregunto hablo con la gente escucho programas leo algún artículo y claro leo los periódicos que a mí me gustan hablo con los amigos con los que me entiendo y miro los canales de televisión que a mí me gustan si por ejemplo el canal de televisión que me gusta es el canal de Fox que no es pero bueno pongamos que es entonces ¿qué? pues me voy a dormir tranquila pues porque no hay cambio climático se acabó esto es una invención de los liberales y esto aquí no pasa nada esto es un bulo y ya no me tengo que preocupar ni por mí ni por mis hijos ni mis nietos ni mis bisnietos ¿verdad? eso es el groupthink entonces en este momento tenemos que estar particularmente alertas y agudos frente a esos mecanismos y reconocer que todos los compartimos y que hay que tener cuidado porque con la forma en que se están produciendo y diseminando noticias de todo tipo uno no se puede permitir sentirse cómodo en la ignorancia de decir ah no bueno como esto va más o menos por donde yo quiero esto va a ser la verdad ese es un problema grave y es interesante porque el estudio que hicieron en el estudio que hicieron estos confirmaron que el groupthink lo que hace es facilitar la creación de burbujas o sea de cámaras de eco en las que solamente escuchamos el eco de lo que queremos escuchar de lo que ya pensamos y nos desconectamos completamente de un cuestionamiento de esa realidad y sobre todo de la aceptación de lo que está fuera de la burbuja entonces ese es un mecanismo y el otro mecanismo que entra en juego y que es particularmente importante ahora es el de los filtros la cuestión de los filtros que es muy importante todos tenemos filtros ¿verdad? cuando yo decido que me voy a enterar de lo que es el cambio climático escuchando Fox News es porque ese es mi filtro porque ahí yo sé que me van a decir lo que yo quiero escuchar ¿verdad? entonces hay un escritor hay un escritor que es muy interesante que se llama Cass Sostein y este tiene una serie de publicaciones tiene un libro que se llama republic.com del 2001 otro que se llama infotopia del 2006 y sobre los rumores tiene un trabajo reciente que se llama ¿cómo se difunden las falsedades? ¿por qué las creemos? ¿qué podemos hacer para evitarlas? este es del 2018 y resume así la cuestión de los filtros dice de todos los poderes que tienen las tecnologías emergentes dice el poder más notable que se deriva de ellas es el poder creciente que tienen los usuarios de filtrar lo que ven de modo que confirme lo que ya creen o elimine lo que no quieren pensar o confrontar eso es lo que dice entonces él realizó un estudio en 50 estados sobre filtros personales de noticias en el 2006 y concluyó que cuatro quintas partes de la población solo pincha enlaces de páginas web y de cadenas de información que comparten su ideología y su perspectiva mientras que solo un tercio pincha canales y fuentes de información que plantean perspectivas diferentes o que se proponen como diferentes esta tendencia lleva a lo que él llama la polarización de grupo y aparece documentada en un sinfín de estudios con gente que comparte y el resultado es que se demuestra que el contacto con gente que comparte nuestras opiniones nos hace fácilmente más ignorantes menos dispuestos a expandir nuestros límites y a cuestionar nuestras propias fronteras y prejuicios y nos hace mucho más intolerante de todo lo que venga de fuera otra vez el ejemplo del caso climático del cambio climático es muy importante en Estados Unidos funciona así o sea hay una versión que es la republicana y otra que es la demócrata y en la republicana no vale razón no vale evidencia científica no vale nada de nada ¿por qué? porque es un ejemplo perfecto de polarización de grupo y de groupthink y la razón deja de funcionar que ese es otro problema entonces la combinación del groupthink con los filtros explica fenómenos como lo del cambio climático y claro el problema es que encima estas tendencias que tenemos lo del groupthink esos filtros que nosotros mismos nos creamos para protegernos para estar más a gusto para lo que sea se combinan con los filtros que las grandes plataformas que son las que cosechan gratis nuestros datos y los utilizan como quieren van creando y que les permite decidir por nosotros cómo canalizar la información que nos conviene ellos son los que deciden recogen nuestros datos los meten en un algoritmo y el algoritmo les da un perfil y de acuerdo con ese perfil dice lo que Beatriz quiere ver es esto esto nos pasa a todos o sea si yo compro un par de zapatos sé que en las semanas siguientes cada vez que abran las noticias me van a salir volantes de tiendas de zapatos que venden zapatos parecidos a los que me gustan a mí claro lo de los zapatos me da igual porque yo compro los zapatos donde quiero pero y si eso pasa con todo lo demás y claro el problema está en que pasa con todo lo demás o puede pasar con todo lo demás entonces el problema final es que si tienen la capacidad de darme basándose en la recolección de datos y en el uso que hace de ellos el algoritmo de darme lo que ellos creen que yo quiero ver también tienen la capacidad de darme lo que ellos quieren que yo piense y lo que ellos quieren que yo vea y ese es nuestro problema hoy y ese sí es un problema nuevo y es un problema del siglo XXI y frente a esto la responsabilidad de las grandes plataformas también está muy clara no solamente nosotros haciendo el mea culpa y diciendo a ver hay que tener cuidado y hay un periodista del New Yorker que se llama Adrian Chen que la resume muy claramente con estos términos dice detener el flujo incontrolado de noticias falsas es hoy la prueba con la que los grandes gigantes digitales tienen que demostrar su compromiso inequívoco con la democracia porque lo que está de hecho en juego y esto se ve con los movimientos crecientes populistas y de extrema derecha que están arrollando en todas partes es la democracia y con la democracia todos los grandes derechos humanos humanistas y que hemos conquistado a lo largo de luchas de siglos todo esto está en juego en esta nueva eclosión esta nueva estructura de fake news que no es la primera pero que si es al fin cualitativamente diferente de las que la han precedido y con esta nota tan lúgubre me despido de ustedes ya termino ha estado lúgubre pero yo quiero dar un poquito de una deuda yo creo que Beatriz ha estado solo relativamente lúgubre el asunto es ¿por qué esto es un problema? porque vivimos en democracias las autocracias no tienen la menor obligación de verdad y tampoco la gente vota ni elige a quienes han de gobernarles el problema y además las falsedades no las mentiras directas vienen bien para una buena transmisión del poder cuando se hace lo que Platón llamaba la mentira señorial los los enormes recipientes de la filosofía siempre nos dan cosas extraordinarias Platón decía que por supuesto la gente corriente no tiene ningún derecho a mentir porque eso como vimos eso eso es eso rompe la sociedad pero que el poder si tiene derecho a mentir porque el poder lo que tiene que hacer es continuarse y ejercer como gran poder y por lo tanto tiene que utilizar ciertas mentiras para que aquello funcione las mentiras de Platón son las que le permiten edificar su utopía en la república y más tarde en las leyes el poder por ejemplo de convencer a la gente de que los seres humanos no son iguales sino que son de muy distinta naturaleza porque han nacido de manera diferente y en unos predomina un alma y en otros otra y demás cuando el poder quiera algo debe inventar una buena mentira que todos puedan creer lo hará un organismo que él inventa que se llama el consejo de la noche el consejo de la noche inventará una mentira la soltará y aquello servirá para que se gobierne con más facilidad en una autocracia esto siempre es posible en una democracia no todo antes o después se sabe se puede tardar más o menos pero se acaba sabiendo eso es así pero entonces una democracia que debes hacer si tus propósitos de nuevo la intención son tan buenos como estos bueno la democracia consiste en que la gente vota a la que tienes que engañar es a la gente ¿cómo? pues dilapidando una democracia por imperfecta que sea se gasta un gran monto de su presupuesto en darnos una educación lo primero que tienes que hacer es dilapidar esa educación para conseguir que las personas carezcan de criterio o por lo menos que estén poniéndose al pairo de todo lo que ocurra no, no sabemos no, no creemos no, solo escucho esto que es lo que me gusta no, no quiero problematizar nada de lo que y lo que estamos viendo ahora es que a medida que el siglo XXI avanza este peligro que representan las fake se hace más real porque de lo que se trata es de cambiar la voluntad del electorado mediante fake que son mentira directa y algo que creíamos que no soportaría la prueba la soporta gracias a que las redes sociales están tamañamente abiertas y entonces nos pone ante una contradicción ¿qué haces? ¿censuras las redes sociales? ¿o le supones a cada persona mucho criterio para ir buscando? y de hecho no sabemos muy bien qué hacer lo que sabemos es que esto está produciendo efectos y es verdad no voy a acabar con una nota tan lúgubre como la de no, sí un poco más lúgubre todavía tenemos un problema con esto porque nuestra ciudadanía informada y nuestras élites no son tantas ni puedes esperar que entre esas personas no haya alguien que desee para su provecho turbar digamos la no sé la buena existencia común o la capacidad de tener criterio de la gente siempre pensábamos que solo que las dictaduras pero ya los griegos descubrieron a una gente a la que llamaron los demagogos Aristófanes decía es demagogo aquel que coge al pueblo por la nariz y lo arrastra así como si fuera un animalito ¿qué hacían? mentir un demagogo es aquel que miente para conseguir algo y de nuevo el cuiprodes te aparece en todos los ejemplos que Beatriz ha dado de la campaña una campaña de Estados Unidos nos ha enseñado unas cosas tremendas lo que aparece es un cuiprodes muy claro hay una persona que se sabe muy poco validada para acabar siendo presidente si no explota emociones muy elementales y se hace falta mintiendo y miente sin ningún problema moral pero miente también sin ningún problema en el canal yo creo que aquí quizá una intervención en el canal se hace necesaria y de hecho en Brasil pues estamos asistiendo a algo bueno no exactamente igual pero preocupante a mí en particular me preocupa muchísimo porque en Brasil está la Amazonia y la Amazonia es el pulmón de este planeta y si hay una gente que quiere destruirla rápidamente para hacer dinero no es el mejor escenario para todos los demás es decir vivimos en un mundo global quiere decir no nos podemos desinteresar de lo que hacen los demás porque habitamos el mismo mundo claro hay mucha hay sobre todo en el caso de Brasil yo lo que veo es una utilización del canal según lo que ha dicho Beatriz constante es decir el canal que tenga menos fronteras es el más fácil ahí ¿por qué? porque en el fondo es el efecto de confianza medieval dice yo por donde escucho por donde me hablan mis amigos ahí es donde se puede mentir con una eficacia que en una autocracia no llega a ninguna parte pero que en una democracia si infecciona y hace variar la opinión política es sumamente grave es decir las fake news serían la mitad de todos si no fuera que votamos y que el día que votamos acabamos me explico y termino tú votas votas con la rabia votas con las tripas votas no sé qué pero mandas ese día solo al día siguiente quien elegiste va a ser quien mande y no te va a hacer ningún caso o sea hay que tener muchísimo cuidado con a quien ponemos ahí nada más fascinante los dos abordajes yo quisiera traer nada más a la mesa dos cuestiones muy rápidas y cederles de nuevo la palabra a nuestras invitadas con un comentario previo estamos justo el 30 de octubre de este mes cumplimos 80 años del evento del último ejemplo que ponía Beatriz de la emisión de Orson Welles pero Beatriz y esto te lo dejo a tu comentario en ese ejemplo en particular y acudo a los conceptos de Amelia en ese ejemplo en particular no había la pretensión de mentir había la pretensión de simular y se anuncia el problema de la emisión fue que nadie escuchó el principio y entonces la gente creyó que estaba escuchando un noticiero y entonces adoptó el código de la emisión porque no se enteró de lo que había pasado al inicio entonces finalmente acabó convirtiéndose en fake news pero esa no era la intención qué pasa en un mecanismo así y el segundo concepto que quisiera traer a la mesa que está en la misma digamos en la misma dimensión es quienes aquellas aquellas personas que tengan la mala costumbre de ver Fox News habrán notado que aparece un personaje que se llama Kellyanne Conway que acuña un concepto que es el de alternative facts los alternative facts son aquellos hechos lo pongo entre comillas que están ahí y que finalmente pueden ser interpretados de una u otra u otra u otra forma es decir hay una ambigüedad pero finalmente son hechos que combaten la noción de verdad que pudiera eventualmente esgrimirse en una por ejemplo en una emisión periodística y entonces uno pone CNN y luego pone Fox News y lo pone simultáneamente y son dos países son dos conjuntos de hechos que están circulando como por tracks descuadrados entonces qué ocurre en esas dos dimensiones les cedo a nuevo la palabra y ahí me callo yo porque si no les sigo hablando por favor Beatriz bueno la cuestión de los alternative facts y alternative truths o sea verdades alternativas hechos alternativos y todo esto claro eso a ellos les conviene mucho porque tienen que ponerle a las mentiras que cuentan un nombre que esté un poco mejor pero el problema está en que por una parte la gente ya sabe que un alternative fact es una otra manera de llamar a una mentira por otra parte la gente que se cree los alternative facts da igual que sean alternative facts o que sean mentiras porque lo que se dice en los canales se los creen pero tiene un efecto que sí que es preocupante y es el efecto de relativizar las cosas es decir y ese es un efecto que también vemos magnificado en esa proliferación de noticias el problema está en que frente a un panorama en el que hay fake news noticias falsas y noticias fidedignas podemos hacer varias cosas podemos escuchar solo las fidedignas y entonces estamos haciendo lo del groupthink y cuidado porque de todas maneras vale la pena salir de la burbuja podemos escuchar las noticias falsas y decir claro son noticias falsas o podemos decir bueno pero es que aquí es que no hay quien se aclare pero como vamos a saber lo que es verdad y lo que es mentira pues ya mejor dejarlo correr porque igual no nos vamos a enterar y eso es tan peligroso como el creerse los fake news porque eso hace que mucha gente que no se creería en los fake news de hecho no hace nada contra ellas porque ya ha tirado la toalla y ha dicho si esto de todas maneras esto ya se ha vuelto tan complicado que no hay manera de entrarle ahora yo quiero decir esto es menos lo que voy a decir es menos lúgubre y lo que voy a decir es lo siguiente es que hay que tener un poco de perspectiva hablando de perspectiva o sea es que nosotros como que nos hemos creído que controlábamos el tiempo y el ritmo del progreso y el tiempo se nos ha se nos ha alocado durante el siglo XX y XXI y los cambios se han producido con una rapidez que es imposible de imaginar antes de esta época vamos cuando yo cuando yo estaba en la universidad no había ordenadores ¿verdad? los teléfonos móviles no existían nadie utilizaba teléfonos móviles hace 30 años y ahora está todo el mundo con los móviles la realidad es inconcebible sin los móviles ¿por qué digo esto? no es para lamentarme porque las cosas van demasiado rápido no es porque necesitamos tiempo para procesar y todos estos problemas que nos planteamos hoy en relación con las fake news con el groupthink con nuestra capacidad de situarnos en un mundo que ha cambiado cualitativamente todos estos son problemas que nos planteamos de una determinada manera porque no hemos tenido tiempo de plantearnoslos de una manera mejor pero en eso estamos o sea no hay que tirar la toalla yo por ejemplo veo que mi hija Caterina que es la más digital de toda la familia bueno esta se maneja con la cuestión del internet las verdades y las mentiras con una soltura infinitamente superior a la que tengo yo a menos que me esfuerce pero que realmente me esfuerce entonces yo creo que hay una juventud que ya se está entrenando de maneras distintas la educación tiene que modificarse porque la educación que les estamos dando a los muchachos pues es que se ha quedado atrás y en cuestiones como el manejo el manejo el manejo de la realidad las formas de abordar la realidad de desarrollar un pensamiento crítico nos hemos quedado atrás entonces toda esa tecnología que para mucha de la gente que está enseñando todavía es una tecnología que les cae medio difícil toda esa tecnología hay que incorporarla pero de verdad en la educación de modo que seamos igual que aprendimos a leer y nos alfabetizamos seamos estemos alfabetizados en términos de la tecnología que utilizamos constantemente y que está en buena medida determinando los desarrollos del mundo en que vivimos entonces eso es un problema de educación se puede resolver hay que resolverlo y este es un mensaje optimista este no es lúgore yo creo que hay una parte a ver vamos a volver a la historia de la gorila que después de todo no quería no apreciaba en lo que valía a la espalda plateada de su manada y encontraba una manera de llevar a cabo su voluntad que no estaba en principio prevista en el guión pero a lo que no podemos llamar mentir sino que podemos llamar engañar yo creo que hay una cierta distinción entre el engaño y la mentira el engaño lo podemos hacer hay gente diestrísima en engañar porque para engañar a otro lo mejor es saber qué es lo que el otro quiere miren la gente que mejor engaña son los timadores son una gente que sabe que solo puede engañar a alguien que a su vez quiera engañar nadie sería timado si no quisiera timar el timo más conocido allá en el otro lado es el timo de la estampita o sea aparece alguien que parece que ha perdido la cabeza o que es tonto y que dice que tiene un sobre lleno de billetes de banco y que dice que son estampitas que las tenía en su casa pero que las va a repartir entonces se lo dice a una persona que pasa por la calle la cual persona dice pero que hace usted y dice si tengo estampitas en mi casa estaban en un cajón pero como y entonces aparece un tercero que está en connivencia con el de la estampita y le dice uy espera un momento este pobre está fatal se da usted cuenta no no vamos a ver mire dele usted un poco de dinero porque si no las va a repartir por ahí de cualquier manera y quédese usted con el paquete o nos lo repartimos usted y yo es decir tú le vas a dar dinero a alguien para que te dé un sobre enorme lleno de dinero tú quieres timar al timador si no no coges el anzuelo tiene que estar ahí entonces en la fake news por eso es tan importante el quick protest porque en el fondo alguien puede querer ser engañado pero la mentira es que tiene un sonido peculiar el problema con la mentira es el montaje musical quienes estamos aquí lo queramos que no nos guste o no pertenecemos a la élite educativa de este país y por lo tanto tenemos obligaciones especiales no tenemos las obligaciones de todo el mundo y nos estamos intentando enterar de esto porque nos conviene ¿por qué? porque puede estar diseñándose un mundo que nos parezca que no queremos habitar de ninguna manera el lenguaje de la mentira suena de una manera peculiar las mentiras suenan a mentira casi siempre a no ser que tengan un montaje musical magnífico libérense lo primero siempre ante una cosa del montaje musical yo no sé si ustedes se han dado cuenta de una cosa evidente que es la publicidad como nos caza ustedes han visto anuncios de publicidad quitándoles el volumen y no oyendo la música cambian mucho enormemente pues eso hay que hacer muy a menudo con estas cosas hay que quitarle la música y ver a que suenan de verdad porque vienen envueltas vienen envueltas para que nos resulte muy difícil de parar nos van a entrar directamente al sistema límbico no a los lóbulos frontales la mayor parte de las cosas que queremos creer no son presentadas para que nos entren directamente al sistema límbico entonces por eso video etarqueo video etarqueo y desde luego a mí me pasa yo creo que a ustedes también no voy a ser yo tan afortunada la mentira suena siempre de una manera peculiar no es si no viene muy bien envuelta la mentira nunca lleva las de ganar por eso hay que romper el envoltorio lo primero que pasa que la retórica ha adquirido en nuestro mundo una enorme capacidad de adornar las cosas las imágenes las adornan la música las adorna yo otro día había un anuncio increíble de un salón pornográfico quedé asombrada aquello era todo el montaje musical nada menos que se escuchaba el requiem de Mozart para anunciar pornografía que ya hay que tener es casi como lo de hay una panadería pizzería donde precisamente es casi lo mismo bueno pues nada menos que con el requiem de Mozart aparecía una gente diciendo vivimos en un mundo lleno de sinvergüenzas y tro ¿sabes? este mundo donde el dinero no sé qué tro y tú ala entrar al requiem de Mozart no es lo que se estaba diciendo al final ¿qué era? dice la pornografía es lo mejor y no tiene que tener censura de ninguna especie ¿cómo fue? o sea el montaje musical porque hay que quitar realmente la voz muchas veces hay que quitar el envoltorio para ver exactamente el cui prodest y el que se quiere y quienes estamos aquí al menos hemos contraído siquiera sea por la educación que hemos recibido la obligación de la veracidad y nada más gracias bien pues llegamos al final de esta charla ojalá nos hayan dejado algunas ideas en la mente de cada uno que nos permita retomar esta ola de falta de certeza que nos rodea quisiera terminar nada más con un comentario este fin de semana después de las elecciones en Brasil el grupo Reforma publicó una página completa tanto en Monterrey, México y Guadalajara tres recomendaciones para combatir las noticias falsas y lo hacía y me llamó muchísimo la atención con el logotipo de Whatsapp sin ninguna firma no sabemos quién es el emisor de ese mensaje pero traía el logotipo de Whatsapp imagino que algo hay que pensar ahí porque la legitimidad de la fuente se produce justamente cuando recibimos la información de alguien a quien conocemos o alguien a quien le creemos y entonces ahí empiezan los problemas muchas gracias que tengan buenas tardes gracias 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 Gracias.